Amigos de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la colonia alemán, precisamente en la alcantarilla donde el sábado anterior un ciudadano pues cayó sobre ella y aquí se ahogó. Su cuerpo fue encontrado varias cuadras allá abajo de esta colonia, hoy lo están velando. Y aquí los ciudadanos están solicitando que por favor la corporación municipal, los regidores que ganan tanto dinero, se preocupe y vengan a poner aquí esta tapadera. ¿Cuál es su nombre? Wilfredo Escobar. Don Wilfredo, ¿qué situación más difícil encontrar esta tapadera que es un peligro inminente? Sí, es muy lamentable lo que está sucediendo aquí en la capital, principalmente el día sábado, el sábado pasado una persona se vuelve en el tragante de aquí esta comunidad. Entonces exigimos a las autoridades municipales, al alcalde municipal que por favor ponga su mano para venir a poner, a sellar, a ponerle rejillas o lo que sea suficiente para evitar esas muertes. Imagínate, por una parte estamos fregados con la energía que se va y por otra que los tragantes no tienen tapadera, pero también hay responsabilidad de los ciudadanos. Hay mucha responsabilidad de los ciudadanos porque de repente hace una situación económica, ellos echan mano porque ahí tiene hierro y usted sabe que ahora todo se vende, entonces se recicla. Pero también vemos que hay autos que los estacionan pesados sobre esta tapadera en muchas ocasiones. Eso es lo que tiene que hacer la alcaldía, un ordenamiento vial aquí del estacionamiento donde tienen que, porque los mismos autos destruyen y quitan o destruyen las tapaderas de la alcantarilla. O sea, una cosa trae a la otra, ciudadanos, le agradecemos su responsabilidad por el llamado a la corporación municipal para que por lo menos tengan la dignidad de venir a poder, que le vaya muy bien, por lo menos tengan la dignidad de por lo menos venir a ponerle la tapadera a este tragante donde murió una persona el sábado anterior. Con este reporte de Daniel Espinosa, Tony Quintero para HCH Televisión Digital. ¡Gracias!